Un día iba a mirar si Martín tenía caca y le levanté así, le mandé una hostia contra el mar con la puerta que lo pude dejar. Carlos, llegas a Bilbao este fin de semana y llegas con una obra que además es de los creadores de Aida y Siete Vidas, o sea que eso son risas garantizadas. Risas garantizadas absolutamente, los señores que han perpetrado al Luisma, de ellos no se puede esperar nada demasiado serio. La vida resuelta a los 40 es lo que creemos que hemos conseguido, pero es todo lo contrario, surgen las pequeñas crisis de pensar si donde estamos es donde realmente queremos estar, donde soñamos con estar. La generación in-in, no la nini, no nada, in-in, infeliz e insatisfecha. Comparte reparto con Laura Domínguez, Adriana Torrevejano y has estado también el tiempo entre costuras con Adriana Hogarte, has estado en Lolitas. Vamos, tú estás acostumbrada ya a estar con chicas guapas todo el día. Sí, 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 como tú. Es lo que tiene trabajar esto, que te tocan compañeras de reparto muy majas todas y por supuesto muy bellas. Adriana Torrevejano es un absoluto espectáculo con 22 años que tiene y además estoy deseando que la vea el público en el escenario porque los que la conocen de Tierra de Lobos se van a sorprender muchísimo. Fíjate, ¿quién diría que Povedilla acabaría también rodeado? ¿Quién iba a decírtelo? ¿Quién iba a decírtelo? Sí, sí, sí. Y en la última, en Bienvenidos a Lolita con Sara Vega, nada menos. O sea, la verdad es que voy, voy, poco a poco vamos ahí. Es la barba, creo yo. Y haciendo de bono también. Eso fue una experiencia, la verdad. Yo creo que la más difícil, mira, más difícil que subirte aquí al escenario. Te suben en ese ascensor, se abre la puerta, es como faltaban los leones. O sea, era como te sacaban al circo romano. Y la verdad es que estaba bastante, bastante, bastante nervioso. Bueno, no sé si estarás también nervioso subiéndote otra vez a las tablas del teatro, a las que no te subías desde 2005, si no me equivoco. Sí, bueno, había hecho cositas, había hecho alguna cosa a pequeño nivel, a pequeña escala. Pero es que no había una obra, me habían ofrecido muchas cosas de teatro, pero no había ninguna obra, ningún proyecto que me entusiasmara para lo que supone el teatro. El teatro supone giras, supone estar fuera de casa. Cuando llegó a mis manos la vida resuelta, pues dije esto era. Si no venís, os vais a arrepentir. Cuando oigáis hablar de la vida resuelta que lleva ya 15 años en cartel, que ocurrirá, y digáis, joder, yo pude verla en Bilbao y no fui. Y si no os reís, me esperáis a la salida y os devuelvo la entrada.